¿Y sabías que Marcelo Tinelli ha tenido seis parejas oficiales a lo largo de su vida? Fue Alejandra Garayalde, una joven de su misma ciudad natal, Bolívar. Estuvieron juntos cinco años, pero se separaron cuando Marcelo inició su carrera en la televisión. Fue Soledad Aquino, se casaron en 1989 y tuvieron dos hijas, Micaela y Candelaria. Sin embargo, la pareja se divorció en 1993, Paula Robles, se conocieron en 1994 y casaron en 1997. Tuvieron dos hijos, se separaron en 2009 después de 12 años de matrimonio. Fue Sol Calabro, la secretaria de su productora Ideas del Sur y estuvieron juntos siete meses oficialmente. Esto es Guillermina Valdés, comenzaron su relación en el 2012 y tuvieron un hijo en común. Anunciaron su separación en julio del 2020 tras ocho años de noviazgo. La sorpresa del 2023, el 13 de noviembre confirmaron su relación en exclusividad en Bailando 2023. ¡Ay, el amor!